¡Hola de nuevo a todos! Bienvenidos otra vez al curso de ventilación mecánica PADUMIS. Vamos a seguir con la serie de clases que están relacionadas con la C-PAP casera, básicamente porque no vamos a ser lo que tengamos que hacer en situaciones de extrema necesidad, como es el caso y entonces bueno os voy a presentar aquí unas cosas que tengo encima de la mesa para ver cómo podemos conectar muchas piezas que seguramente vayáis a tener vosotros y si no seguro 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 que en plan MacGyver MacGyver como decimos en España vais a poder encontrar esa cajita en las UCI que siempre acaban llenas de piecitas que se pueden conectar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues aquí estoy yo con mis cacharritos que os los voy a ir presentando poco a poco para que veáis que muchas cosas ya las sabéis o las tenéis. En primer lugar tengo una bala de oxígeno y aquí tengo un caudalímetro que es doble, es doble. Ya expliqué la razón antes porque necesitamos dos caudalímetros o un caudalímetro de alto flujo. En este caso tengo un caudalímetro de 15, otro de 15, si calculamos el volumen minuto de un paciente adulto necesitamos ponerle un flujo de 4, 5, 6 veces ese volumen minuto ya que en determinados momentos va a necesitar flujos picos muy altos y si no el paciente va a estar respirando en vacío. Es una sensación muy desagradable de agobio, de falta de aire. Vale, aquí tengo mis conexiones de oxígeno, las dejo por aquí apartadas y luego por otra parte vamos a ir desde este punto, desde donde tenemos la bala, hacia el paciente y fuera, y la válvula es pieza. Pues ahora necesito conectar estas piezas, estos caudalímetros con estas dos piezas a mi tubuladura que por ejemplo tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues aquí tengo unas tés de oxígeno que son las que utilizamos en ventilación no invasiva para poder administrar oxígeno al respirador de domiciliaria y que yo tengo una y tengo otra que conecto y entonces ahora ya puedo conectar sin ningún problema las dos caudalímetros. Si pensáis que necesitáis más pues podríamos conectar más caudalímetros, pero ya esto ya sería necesidad del paciente. Claro, tengo que taparlo aquí. Tengo un taponcito que puedo ponerlo y ya tengo cerrado el sistema para que vaya el gas hacia la tubuladura y hacia el paciente. Otra opción, tengo otra piececita que esta también es muy mona y esta piecita es la que utilizamos nosotros en los sistemas de helio y veis que es simplemente un tapón que tiene un conector para conectar el caudalímetro. Pues en vez de tapón aquí y otra pieza que es la T de oxígeno, que las aparto, puedo tener ya un sistema con dos caudalímetros conectados entre sí. Fantástico. Se me ha ido un filtro, que lo tengo aquí. Filtros importantes. Tengo el otro extremo de la tubuladura y a este extremo de la tubuladura le voy a tener que conectar una pieza en T para la interfase. Y en esta pieza en T le puedo conectar aquí directamente la interfase. En este caso tengo una mascarilla facial total, pero que puede ser cualquier interfase, como por ejemplo podría ser un helmet que explicaremos en otro vídeo. Y ahora, ¿qué es lo que me pasa? Que necesito un filtro. Necesito un filtro que este es un filtro antivírico y antibacteriano. Aquí lo pongo a la salida de el paciente hacia la atmósfera y me falta la resistencia. ¿Cómo puedo generar la resistencia? La resistencia os voy a dar la forma habitual que nosotros lo hacemos cuando tenemos material suficiente y es que tengo esta válvula de PIP. Esta válvula de PIP que es la que viene con los helmet y esta la puedo regular, pero sabéis que tenéis las válvulas de PIP de las marcambú, que es la que utilizamos con las bolsas autoinflables de resucitación. Pero esta pieza, desgraciadamente, no conecta directamente aquí. Tienen el mismo diámetro. Seguro que encontráis alguna pieza como esta que permitiría conectar, interconectar ambas. Y ya tengo montado el sistema de CEPAP, con lo cual lo vamos a probar. A ver qué ocurre. Abro la bala y ya está sonando el flujo de gas. Vamos a ponerlo, lo estoy poniendo a tope, porque qué pasa si lo pongo a poco caudal. Voy a bajar el caudal o simplemente voy a dejar un caudalímetro a 15 litros para que os demuestro lo que pasa. Ahora mismo está a 15 litros. No sé si lo veis, pero está a 15 litros y yo... Me está costando muchísimo respirar. Muchísimo respirar. No soy capaz de conseguir el flujo suficiente del flujo pico de aire que necesito. Vamos a aumentar el gas. Ahora suena bien, ¿verdad? Voy a ponérmelo a ver qué ocurre. Voy a quitar este sistema de sujeción para que se vea mejor todo el montaje y a mí. Voy a separarme un poquito para atrás la cámara. A ver. Me voy a sentar al lado vuestro. Voy a girar un poquito la cámara. Así. Y ahora me queda... Yo soy capaz de coger muy bien el aire, de recibir el gas que viene de los caudalímetros. Y ahora el problema es que tengo que regular aquí esto en función de la apertura de la... De eso. Si no, me va a costar a lo mejor excesivamente expirar. ¿Sabes cuál es el problema que estamos teniendo? El problema es que este filtro expiratorio es muy restrictivo y me cuesta mucho respirar y mucho expirar. Fijaros que si yo ahora mismo quito el filtro... Qué bien estoy ahora mismo. Claro, tenemos un problema serio. No podemos hacerlo sin filtro en este momento. Con lo cual hay que tener en cuenta muy claramente qué tipo de filtro vamos a utilizar que no esté causándole mucha restricción al flujo a ese paciente. Voy a poner este otro filtro que tiene que ser, como ya sabéis, antivírico y antibacteriano. Y ahora voy a ver... Mucho mejor. Y estoy cerrando aquí la válvula expiratoria para saber cuál es el nivel de PIB adecuado. Como ya he dicho anteriormente, el nivel de PIB adecuado debería ser aproximadamente entre 8 y 10. Vamos a dejar un número claro para todos los pacientes. El 10, fantástico número para reclutar. Es en base a lo que nos dicen nuestros compañeros italianos. Hay un problema. Hay un problema y es que necesitaríamos saber la presión que estamos teniendo dentro. ¿Cómo lo puedo hacer? Y veis que yo en esta mascarilla, en el codo, tengo una conexión que le permite con cualquier tubito de los de las tubuladuras de las presiones, o bien, si no, con el tubo del oxígeno cortado aquí, lo puedo conectar de tal forma que esto lo puedo conectar a un manómetro. Problemas. ¿Los manómetros cuáles son? Podemos utilizar los manómetros de los caps de medición de la presión de los tubos endotraqueales. Si no tenemos eso, podríamos utilizar manómetros de neumática pequeños, que son los que tienen baja presión, no de alta presión. Pero bueno, esto ya digo que no tengo ahora mismo los manómetros disponibles en este caso. Ah, sí, perdón. Tengo un manómetro disponible. Voy por él. Bueno, pues ya he vuelto y aquí tenemos nuestro manómetro de presión, que es un manómetro de baja presión, como podéis ver. Y este manómetro de baja presión lo que tiene es, lo he sacado de una cepa de busiñac. Tiene un conector específico, que es muy delgadito, y por eso tiene unos tubitos que son especiales para él. Pero que seguro que podéis encontrar una adaptación para ello. Yo para evitar problemas, en vez de utilizar el conector de la propia mascarilla, que tiene un sistema de tubuladura que es muy particular, que es el diámetro diferente, pues entonces voy a utilizar otro apaño. Bueno, me voy a hacer aquí, os acordáis que lo que tenía era esto, pues voy a poner el sistema de medición, pues con otro, otra T de oxígeno. Otra T de oxígeno, fijaros lo que tengo aquí, como la T de oxígeno me está yendo para acá. Y aquí puedo conectar mi manómetro de presión. ¿Qué me falta aquí? El filtro, el filtro que conecta así, y la válvula de pip con su conector intermedio. ¿Veis? Esto evidentemente lo puedo quitar y poner, simplemente esto lo necesito para validar la presión que está. Entonces vuelvo a hacerlo, pues abrimos la barba, y vamos a ver qué presión tenemos. Vamos a ver si ahora subimos o bajamos un poco la pip, a ver si la podemos conseguir más estable. Evidentemente, si yo tengo unos requerimientos muy altos de oxígeno, va a bajar, va a haber esas oscilaciones de presión, como estáis viendo. Vamos a ver qué pasa, cerrando un poquito más. Pues esto es lo que tenemos, por eso sí digo que es tan importante el haber, el que haya un flujo adecuado en los caudalímetros para poder mantener lo más estable posible el nivel de pip. Porque si no, ya veis que lo que está haciendo es chupando mucho gas de la tubuladura y disminuye el nivel de presión. Pues esto es una de las formas de hacerlo. ¿Cómo sería otra forma? Vamos a ver si lo hacemos de otra forma también casera. Vamos a utilizar los mismos sistemas, más o menos. Le voy a quitar el manómetro de presión de medición. Lo tengo aquí y fijaros lo que voy a tener. Un vaso de agua en vez de sidra en este caso. Pero este es un vaso de los que utilizamos para escasear sidra. Evidentemente esto va a ser simplemente una demostración de lo que es una Google C-Pub. Luego hay que ingeniárselas para evitar que salgan aerosoles de aquí. Eso sería a través de un sistema de botellas cerrados que os voy a dejar un vídeo de Mohamed Chisti para que veáis cómo hace en los sistemas con las botellas de jabón de la OMS. Bueno, pues muy bien. ¿Qué es lo que necesito en este caso? Necesito otra tubuladura. La tendré por aquí. Otra tubuladura más corta, ya lo veis, que le puedo conectar aquí. Voy a conectarme también el filtro para evitarnos los aerosoles en la medida de lo posible. Y conecto esto. Fijaros, ahora voy a abrir la bala de oxígeno. Abro la bala de oxígeno, abro los caudalímetros. Le doy flujo suficiente a los caudalímetros, como os hemos dicho previamente. Ya lo estoy dando a tope para que haya un flujo y fijaros lo que va a pasar. ¿Veis lo que está pasando? Está burbujeando. Yo lo estoy haciendo de forma llamativa. Voy a cerrar la bala para que lo veáis. Para que veáis lo que significa una bube cepada. He cambiado la válvula de pi mecánica por un sistema de burbujeo con una botella de agua, un vaso de agua. Esto lo ideal sería que lo pusiésemos dentro de una botella para que quedase más o menos hermético, estanco, dejándole un agujero expiratorio. En ese agujero expiratorio incluso podríamos poner un filtro. Ahí lo dejo. De esta forma, la presión que vamos a tener va a ser, dentro del sistema, va a ser la altura de la columna de agua en la que metamos el asa expiratoria que viene del paciente. Con lo cual, no necesitamos un manómetro de presión para validar la presión, la altura, para validar la presión que tenemos dentro del cepat dentro. Esto interesa. Bueno, ¿qué otras opciones hay? Pues tengo más opciones a la hora de utilizar diferentes piecitas o sobre todo utilizar diferentes sistemas de generación de flujo. Porque esto, caudalímetro, lo podríamos cambiar por una turbina con respiradores de turbina. El problema es si los tenemos o no. Bueno, para esto os voy a dejar también otro vídeo de nuestro amigo Nacho Garrote, que utiliza, está utilizando ahora mismo una demostración de utilización de un respirador de turbina para dar CEPAP a dos pacientes. Pues espero que os haya resultado útil y sobre todo en estos momentos de crisis. Vamos amigos, vamos por ello, ya lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.